Con ustedes en este programazo saludamos la presencia de mi compañero César. Buenas tardes hermano, buenas tardes a los amigos de Cimedas Tintas RD y Valeya que viene por ahí el plato fuerte que tenemos para el día de hoy, una invitada. Dígalo usted mi hermano. Estelar. Bueno, vamos a dejarle a la gente Valeya que la introducción de que es una hija destacada del extinto líder de masas, el líder más popular, el líder que con sus discursos mayor emoción Valeya que y ponía realmente a vibrar a la gente con el contenido de sus alocuciones, el doctor José Francisco Peña Gómez y entonces Valeya que tenemos el mes, mayo o abril. Tenemos abril, abril Peña. Abril Peña. Saludos abril. Saludos Ramón, saludos César, muchísimas gracias por nueva vez invitarme a Cimedas Tintas RD. Abril, vamos a hablar sobre la historia, la historia del doctor José Francisco Peña Gómez. Conversamos contigo por, no solo por hija, sino por la cercanía con el doctor Peña Gómez para que la posteridad conozca cómo fue la vida de un hombre que entregó su vida, valga la redundancia, por el pueblo dominicano y que de alguna manera se le negó incluso la nacionalidad dominicana. ¿Qué tan cerca estuviste de tu padre? Bueno, todo lo cerca que puede estar un menor de edad porque recordemos que a diferencia tal vez de José Fran o Tony o Ángelo Deciré, yo era una niña. Entonces, todo lo que yo te puedo hablar de mi padre, de lo que viví en ese momento es desde la perspectiva de una infante y cómo se vivió el tema de la campaña sucia a principios de los noventas con el tema de la nacionalidad y la brujería y todo lo demás que se inventaron con tal de que no llegara a ser presidente. ¿Qué tanto sufría la familia esto de negarle la nacionalidad al doctor Peña Gómez y de también negarle su liderazgo por ser negro? Mira, yo lo sufrí, no lo sufrí. Yo lo sufrí en el sentido de que hubo bullying en el colegio cuando la palabra todavía no existía, que es acoso, con el tema de, me decían Abril Pití, Abril Oguí, Abril Di Pérez Gil y... O te lo decían a ti en el colegio. Me decían en el colegio, pero la educación que yo recibí no es del tipo de persona que acepta el bullying con tranquilidad. O sea, que te puedo garantizar que el que lo hizo una vez no quedó con gusto a cero la segunda. Santo Dios. Eso, eso por un lado. Entonces, por eso digo que lo sufrí, pero no fue algo como que impactara mi vida de una manera grave, porque yo fui una niña y una adolescente muy protegida. Sí afectó hasta el sol de hoy el tema en la psiquis de la gente, porque a pesar de que hay actas de nacimiento de los padres de papi, de que hay cédulas de los padres de papi, que hay sentencias, porque hasta esos niveles llegaron, para demostrar la nacionalidad de mi padre, todavía la gente insiste en temas que no son reales, porque una verdad muchas veces, una mentira muchas veces repetida se termina convirtiendo en una verdad. Abril, como dirigente del PRD, en cierto modo tuviste que vivir, por una razón u otra, si se quiere, algún nivel de acercamiento. Por un tema incluso de la alianza estratégica que existía entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza Nacional Progresista, tuviste por ese tipo de relación, algún tipo de cercanía con la familia Castillo, que se señala como una de las familias que más ataques directos promovió que se hicieran al doctor José Francisco Peña Gómez, e incluso se habla de que desde esa familia vino la idea de que en aquella campaña electoral se comenzara a tocar el himno nacional a las 12 del mediodía y por debajo de la mesa, con ese toque del himno nacional, había también algún tipo de ataque y de manipulación exacto al doctor José Francisco Peña Gómez. Mira, cuando el Partido Revolucionario Dominicano hizo alianza con el PLD, que fue en el 2016, ya la Fuerza Nacional Progresista estaba bastante distanciada del PLD, por lo tanto yo nunca, nunca estuve, ni siquiera en un acto donde ellos estuviesen presentes. ¿Y nunca estarías? Me ha tocado en Fopredón, en el foro de partidos políticos, estar en actos donde ellos están, porque Pelegrín Castillo es quien lo preside en estos momentos. Me ha tocado estar en eventos, nos hemos saludado, como personas civilizadas que somos, pero yo no tengo una relación cercana de ningún tipo con los castillos. Aunque eres del PRD, se está comentando y se ha evidenciado que hay como una intención o una especie de acercamiento de la Fuerza Nacional Progresista con el Partido Revolucionario Moderno. Desde tu punto de vista, este coqueteo, ¿qué opinión te merece? Bueno, es algo que los partidos políticos en ocasiones tienen que hacer para lograr mantenerse en el poder. Yo me alegro si se da, porque eso le va a tumbar el discurso de que fulano es traidor y fulana es traidora, entonces lo que no es igual no ventaja. Si ellos pueden, nosotros también. Entonces, como nos han acribillado durante años por la alianza con el PLD, vamos a ver qué la gente opina cuando yo hago una alianza con los bichos. Bueno. Abril, te quedaste en el Partido Revolucionario Dominicano. Creo que eres la única hija de Peña Gómez que está en el PRD. Sí, soy la única que está en el PRD. La motivación para quedarte ahí, Abril, porque está el BIS, que es herencia de Peña, y hay cuchucientos partidos que son herencia de Peña. Es el José Frank, quince partidos que son Peña Gómez. Sí, que asumen, exacto, el ideal de Peña Gómez. En teoría. Te quedas en un PRD cuestionado por PRDistas y ramificaciones del PRD por la forma en que Miguel Vargas maneja ese partido, ya disminuido. Y vemos que Abril, en esta etapa no ha presentado aspiraciones, ya en las elecciones pasadas sí estuvo aspirando. No me pude presentar porque mi candidato se retiró. Sí, pero estuviste aspirando. ¿Qué va a pasar ahora y por qué en el PRD? Estas preguntas me las han hecho muchas veces durante este mes. Yo siento una responsabilidad con el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Por qué? Porque es la casa de los peñagomistas, es el partido más antiguo de la República Dominicana, que más le ha aportado el país en términos democráticos, legislativos y de derechos individuales para mujeres y jóvenes. Y yo siento el compromiso de que este partido se mantenga vivo y de hacer lo posible para que recupere los espacios perdidos. En cuanto a mis aspiraciones personales, yo ahora tengo responsabilidades directas en el Distrito Nacional. Soy la presidenta de la Federación de Mujeres Socialdemócratas en el Distrito. Y tengo que reforzar todo lo que tiene que ver con la estructura de mujeres y ayudar a identificar y apoyar a las lideresas que van a estar en la boleta. Entonces, ahora mismo estamos concentrados en ese proceso y también en el proceso convencional que va a ser en el transcurso de este mes. Abril, en el juego de la democracia se permiten muchas cosas, sobre todo el hecho de que cada quien tiene la libertad de elegir por quién simpatiza, por quién vota, a quién prefiere seguir y todo eso. Entonces, vemos como, o sea, veo como algo llamativo, que los hijos del doctor José Francisco Peña Gómez estén unos en el PRD, otros en el PRM. Otros, aunque no hay una alianza formal, se sabe que el BIS, José Francisco Peña Guava, es cercano al doctor Leonel Fernández, e incluso le está tratando de que se dé una especie de bloque opositor para enfrentar al PRM. Y tenemos también, entonces, dentro de los que están en el PRM, vi una de las hijas del doctor Peña Gómez que apoyaba a Guido Gómez Mazara, pero también a lo interno del PRM, entonces, Tony Peña Guava apoya al presidente Luis Abinader. Todo eso es parte del juego, ¿eh? Te faltó Arlene Peña, que es la cónsula en Milán. Exacto, 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 sí. Entonces, todo esto es parte de la democracia, pero ¿qué opinión te merece esta diversidad de simpatías que tienen los hijos del doctor José Francisco Peña Gómez? Mira, nosotros somos ocho hijos, ocho hijos del doctor Peña Gómez con madres distintas, edades distintas y experiencias de vida totalmente distintas. Te pongo el ejemplo de José Fran. José Fran y Leonel son amigos desde la adolescencia. Ya su alianza política está cimentada en una relación personal desde la infancia, que es distinto al caso del resto, que hemos crecido exclusivamente en el entorno del PRD. Pero, por ejemplo, Ángela no hace casi política y Ángela lo que es coach y trabaja temas de medio ambiente. Mi caso es exclusivamente con el PRD y mi mamá, antes de tener la relación que tuvo con mi padre, era dirigente del Partido Revolucionario Dominicano en Jarabacoa. Entonces, nuestras experiencias, nuestras edades, ha hecho que cada quien tenga percepciones distintas con respecto a quién apoyar y a quién no. Y eso es algo que yo creo que la gente tiene que aprender a entender. El hecho de que tú seas hijo de una persona no significa que tú eres un clon de él, es que tú tienes que hacer exactamente las cosas como él la hacía. Uno debe de tratar, si uno lo desea y desea seguir sus pasos, de replicarle. Pero eso no significa que yo voy a hacer exactamente, yo o cualquiera de mis hermanos, va a hacer exactamente lo mismo que hizo nuestro padre. No es un plan, no ha sido planificado. Yo creo que nunca nos hemos sentado para decir yo voy para aquí, yo voy para allá, yo voy para cuya. Cada quien ha tomado sus decisiones. Y nos enteramos muchas veces hasta por lo periódico. Abril, te la voy a pichar suave. Te la voy a pichar suave. No, hombre. Usted es una amerita nuestra. Pero ese lanzamiento anterior, Valeria, que fue medio fuerte. ¿Tú entiendes que fue fuerte? No, 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 no. Abril no rebilla temas. No, para nada. Y además es algo que a la gente le parece curioso. Porque el concepto familiar a veces de República Dominicana entienden como que la familia tienen que ir todas hacia un mismo, por un mismo camino. Ir por el mismo carril. Independientemente de los liderazgos de cada quien. Aquí cada quien tiene su liderazgo. Y ni yo ni mis hermanas somos solamente las hijas de, o las hermanas de, cada quien ha hecho su camino. Abril, por lo que veo, por lo que veo. Me parece que a ti el ser hija de Peña, más que hacerte bien y abrirte paso, te ha hecho convertirte en una guerrera para demostrar que tienes calidad. Yo quiero que tú me digas si estoy equivocado o no, porque no veo que en el PRD, por ejemplo, se te hayan abierto todas las puertas para que tú seas candidata a diputada, a reidora, a alcaldesa. Y se vende abril como la hija de Peña. No. Veo a una mujer trabajando política que quiere escalar como una más de las normales. Error mío, ¿verdad? ¿Estoy equivocado o no? Mira, eso fue un error mío. Un error táctico. En el mundo de ingenuidad en el que uno creció, donde uno cree que solamente tu trabajo y tus valores son lo que aprueban. En el mundo real, ni en el sector, ni en el mundo político, ni en el sector privado, eso funciona así. Si no veamos la cantidad de empresas dominicanas que son gobernadas por los hijos de sus dueños. Incluso cuando ese liderazgo no está funcionando o no está siendo exitoso, pero son los hijos de los dueños y hay que dáselo. Entonces, yo quise ser diferente, quise trabajar desde abajo. Realmente nunca hice mucha opinión pública hasta, qué sé yo, el 2017, por decirlo así. Reciente. A pesar de que yo hacía mucho trabajo político antes incluso de poder votar, pero yo escogí no hacer opinión pública. Yo creo que eso corrió en mi contra. Los partidos políticos son, viven en guerra interna. No una guerra de matarse, obvio, sino en guerra de grupos políticos. Y yo siempre he sido como media suiza. Entonces, cuando tú no estás en un equipo, que tú te mates por ese equipo, no importa lo que hagan, entonces nadie te protege. Y yo siempre fui muy independiente en ese sentido y yo creo que he pagado el costo político de eso. Abril, eso de que Peña era un hombre muy emotivo, ¿tú tienes cómo decirnos eso? Por ejemplo, las emociones de Peña con los hijos, no solo lo que se evidenciaba en la parte, qué sé yo, en las cámaras. Mediátricos, Peña Gómez. Papi era extremadamente cariñoso, muy cariñoso, muy apoyador, con las hembras era muy celoso. Sí, un hombre que se enamoraba tanto. Ay, celoso y la parte, ropa muy en cuera, no, no. Ay, 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 ay. Mira, yo recuerdo que la primera salida que yo tuve, que a los 12 años yo estudiaba modelaje. ¿Dónde estudiaste el colegio? Mineta Roques. Terminé en el Mineta, hice la primera parte en el maternal Pío Pío. ¿Eso era de APEC? Me parece que es de APEC. No, ahora es de APEC, pero inicialmente el Mineta y el Santa Teresita eran de Doña Mineta Roques. Después Pío Pío. El Pío Pío era donde yo hice hasta séptimo curso, luego fui a los embajadores y luego fui al Mineta. El punto es que la primera salida que yo tuve fuera de mi casa, yo tenía 12 años, ese fin de semana me tocaba en casa de papi. Y entonces mamí me dijo, bueno, habla con Peggy. Porque ninguna sabía cómo entrarle a papi. Entonces Peggy habló con papi y me dijeron, bueno, la niña tiene una actividad de la clase de modelaje y de etiqueta de ella para que la dejen ir. Entonces hablaron con el hijo de Gladys Peña, Antonio. Si me estás escuchando, vamos a hacer el cuento en público por primera vez. Entonces fueron a buscarme en el carro de un amigo, porque el carro de él estaba dañado, Francia Almonte. Pero ellos ya eran adolescentes, 17, 18 años. Y yo era la que tenía 12 años. Ellos se desviaron y también pasaron por otra fiesta. Cuando veníamos de allá para acá, resulta que el carro no tenía vídeo adelante, pero papi no lo sabía. ¿Cómo? No, papi no lo sabía. Cayó un aguacero y tuvimos que pararnos bajando la Italia en el puente seco que está ahí, esperar que el aguacero bajara. Y ya estábamos tarde, porque papi dijo que había que llegar a las 11 más tardar. Ay, 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 ay. Cuando llegamos a la casa como a la una de la mañana, estaba don Peña Gómez sentado en la sala de, entre el primer piso y el tercero, para los que recuerdan la casa de la Huichío. Estaba don Peña ahí esperando que llegara su muchacha. Y Francis y Antonio, transparente, verdoso, porque llegamos fuera de hora. No pasó nada, pero yo recuerdo que yo, papi, y el permiso estaba súper asustada, pero cuando nos pasamos de horario, yo estaba más asustada todavía. Pero papi siempre fue muy apoyador y muy agradecido. Abril, cuando Peña recibía estos ataques, tú como niña, no sé, tú interpretabas dolor, sufrimiento en él, porque la sociedad que lo veía en los medios, veía a un Peña que mostraba una cara fuerte. Sin embargo, vimos a Peña morir de una enfermedad que probablemente la producía el estrés, un componente emocional. ¿Tú sentías sufrimiento en el Peña Gómez del hogar cuando recibía estos ataques? Mira, él si lo tenía, nunca lo demostró. Con la adultez tú empiezas como a recordar momentos y tú dirías que sí, que tuvo que ser doloroso, porque ningún ser humano está hecho para aguantar tantos embates, tanto dolor, tantos insultos, tanta denegación de derechos y no sentirlo. Y de hecho papi sufrió del corazón también en los 80 y tuvo una crisis. Y luego el cáncer, que es una enfermedad que todos los estudios indican que tiene un componente emocional y que el estrés influye mucho. Pero yo creo que la paz que él transmitía era muy real. Y eso lo ayudó a perdonar, lo ayudó a olvidar y a saber que en política uno no puede tomar esto como forma personal, sino que era la forma en la que en aquel momento se hacía política. Muy desgastante, muy inadecuada, pero en aquel momento así era que se hacía política. Abril, se cumplieron recientemente 25 años de la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez. Desde tu punto de vista, ¿qué pierde la República Dominicana con la muerte de José Francisco Peña Gómez? Bueno, un hombre extraordinario para empezar los contactos internacionales. La República Dominicana recibió mucho de países como Venezuela, por poner un ejemplo, muchísima solidaridad que se veía reflejada a través de los contactos que mi padre tenía en la Internacional Socialista. Y que además de no solamente recibir, sino que posicionaban a República Dominicana en el escenario internacional. De hecho, en el momento que por fin logramos ser parte del círculo en las Naciones Unidas, fue precisamente porque quien presidía las Naciones Unidas era un expresidente del Internacional Socialista, amigo de mi padre. No fue solamente por esa razón, ojo, pero me refiero que eso facilitó, esas relaciones facilitaron el que República Dominicana pudiera entrar a algo que estábamos... De hecho, el actual secretario de Naciones Unidas era un gran amigo. Era el amigo de mi padre, precisamente a eso me refiero. A nivel internacional, definitivamente, los aportes de Papi están ahí, visibles para todo el mundo. Pero también, Papi era el balance en una sociedad convulsa. Era la persona que aglutinaba los intereses y los entendía de diferentes sectores de la sociedad. El gobierno compartido... Dispuesto a ceder, incluso a pesar del poderío que él tenía como líder y que tenía su partido. Él cedía si al país le convenía. Y lo vemos en ejemplo cuando tuvo que apoyar a Balaguer en la crisis de combustible de los 80, en la crisis del azúcar también. Todas esas cosas a las que Papi cedió por el bienestar del país son algo que ninguno de nosotros haría, porque la mayoría de nosotros si ve que el gobierno tiene un problema que lo pueda solucionar, que va a dejar que él le pase, que se hunda. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que sufran una política crezca. Mi padre no era así. Abril, el presidente de la República, Luis Abinader, entiendo que te conoce porque militó en el PRD, Luis Abinader, aunque no es un político de tradición, pero su padre sí lo fue. ¿Te han hecho alguna propuesta de parte del presidente Abinader? ¿No le ha interesado al presidente tener a una Abril Peña como activista política a favor del gobierno y de la reelección? Nunca. Parece que yo creo que yo no tengo voto o algo así, porque yo veo que le caen atrás mucha gente, que no puedo, digo, yo no tengo tan poco interés, pero siempre me ha parecido curioso eso. No sé si es que ellos saben de que yo tengo demasiados principios y que en ocasiones anteriores otros partidos han intentado enamorarme. Tu hermano Tony, ¿no? No, Tony respeta mucho y una de las cosas que él dice de mí que él admira es que yo soy muy consecuente con mis decisiones y él respeta eso. Abril, los principales amigos, amigos, posiblemente uno que otro fuera también dirigente o militante del Partido Revolucionario Dominicano, pero digamos que si tú puedes contar cinco personas que eran cercanas y amigos reales del doctor José Francisco Peña Gómez, ¿quiénes serían esas personas? Andrés Arias. Andrés Arias. Él era el dueño del restaurante La Bahía, que estaba en el malecón, que fue financista, vamos a decir, de papi por muchos años, que de hecho fue mi padrino, falleció hace dos años ahora. Sí. Eran grandes amigos. Julio Colón. Julio Colón. Julio Colón fue muy amigo de mi padre. Fernando Álvarez Bogar. Se sacrificó Peña, dicen, por Fernando. Pero fueron muy amigos, una cosa no quita la otra. Sí. La historia de la vida de papi fuera muy distinta si tal vez no hubiese conocido esa familia. Sí, sí, es verdad. Sí. Hugo Tolentino Dib, era muy amigo de mi padre. A ver si Esteban nos puede titular. Atuey de Camps, por favor. La relación de Atuey y de Miguel Vargas con el doctor Peña Gómez. Atuey de Camps era muy amigo de papi también. Fantina Baez y Manolito Baez eran muy amigos de papi. De hecho, nosotros dormimos en casa de ellos. Esos eran los padres de Tania Baez. Sí. No recuerdo si fue en el 94 o en el 96, pero en una de las dos amanecimos esa noche en la casa. No amanecimos en la de papi y Peggy. Incluso esa cercanía se evidencia tanto que yo recuerdo que en uno de los comerciales de campaña del doctor José Francisco Peña Gómez sale Techi Fatule, precisamente hija de Carlos Alfredo y Tania. Y en el caso de Miguel Vargas, en ese mismo anuncio donde sale Techi sale Miguel Paul y sale Angelita de Vargas. Bueno, yo quiero decirte, Abril, que te está viendo gente de todas partes del país y te están enviando saludos. Incluso tengo aquí una persona que está en Francia y te está enviando saludos. Tengo a Cristian Rafael Liriano, a gente de Bánica que te está viendo también, Pedro Santana. Todo el país se está viendo. Hondo Valle, incluso Dante Arias te está viendo en Hondo Valle. En la parte más honda del Valle, ¿vale? Tengo grandes amigos en Elías Piña, Adileni Bautista, que la quiero mucho. Y Miguel Valenzuela también. Ah, Miguel. La familia Valenzuela. Miguel es como una especie de padre para mí. El gran amigo Miguel Valenzuela, que es cónsulo en este momento. Él tiene un consulado en Haití, lo que no recuerdo dónde, Valenzuela. En Beladere, Beladere. Beladere. Sí, bueno. Tenemos algunas imágenes para Abril Peña, que queremos presentarle para que ella nos dé su opinión. Vamos a ver. Mira, Valenzuela, en lo que Esteban encuentra esas imágenes, una preguntita que quería hacerle a Abril. Abril, mucha gente habla de las condiciones en términos generales y del liderazgo, de la capacidad de oratoria del doctor José Francisco Peña Gómez, pero yo me he dado cuenta como que cuando se resaltan esas virtudes y valores del doctor José Francisco Peña Gómez, como que tratan de obviar un poquito la parte del Peña Gómez intelectual, el hombre que manejaba varios idiomas. Tú entiendes que eso ciertamente como que se ignora un poco cuando se habla del doctor José Francisco Peña Gómez. Mira, el jueves de la semana que viene la UAS va a hacer un conversatorio sobre la parte lingüística de su discurso, pero el jueves de arriba, que es el último de mayo, se va a hacer un conversatorio con la Escuela de Humanidades sobre el aspecto ideológico de su discurso. Papi tiene libros publicados. De hecho, ahora la Fundación Peña Gómez va a lanzar una edición de 1.500 colecciones de esos libros, porque son bastantes. Papi era un escritor prolífico, no solamente de temas de corte intelectual y de sociopolítica y geopolítica, sino también de poemas. Lo que pasa es que el tema político y de su liderazgo político, que fue lo que lo dio a conocer, que es diferente al caso, por ejemplo, del profesor Bosch. El profesor Bosch inició como escritor y la escritura lo llevó a la política. De hecho, cuando la gente habla de que él fundó el PRD, sí, él estaba, pero él no era el fundador. Era como la tributaria. Era uno de ellos, pero él no fue el ideólogo. Él fue el canciller. De hecho, ese fue su primer cargo. ¿Y por qué él fue el canciller? Porque como escritor, él tenía la posibilidad de viajar por todos los países de la región sin levantar sospechas. Entonces, era el paso más lógico que el único que tenía la posibilidad de viajar, ser recibido sin levantar sospechas en un momento de dictadura, era él. Entonces, eso hizo que Juan Bosch terminara en política. En el caso de Papi fue al revés. Papi entró en política y toda la parte intelectual llegó después. Y tal vez por eso era menos conocida. Pero no deja de ser muy alta su capacidad intelectual también. Si tú lees los libros de él o escuchas tus discursos, tú te vas a dar cuenta que Papi estaba hablando de medio ambiente. Sí. En los 70. De ciberseguridad. Conocía Europa. Países adelantados del mundo. La seguridad social es un tema que lo trajo él, propio de la socialdemocracia en Europa, donde hay una cantidad de beneficios desde el nacimiento hasta la muerte. Viendo todo esto, un hombre ya enfermo, con un partido que siempre estaba embarcado en luchas fratricidas, fue realmente un mártir Peña Gómez porque asumió la candidatura a la alcaldía del distrito, aún sabiendo que sus condiciones físicas no le daban. Él hacía, y cuando ustedes decían que qué le hace falta al país es ese, un concertador. Papi buscó la forma salomónica de resolverlo. No quisieron, pues entonces no va a ser ninguno. Porque no vamos a partir el hijo, que fue lo que todos en conjunto hicimos después. Partimos el hijo. Así es. Vamos a ver si nuestro señor director nos presenta algunas imágenes. Ahí está. Primera imagen. Rafa Gamundi, gran amigo de mi padre. Es súper entretenido sentarse a escuchar anécdotas con don Rafa Gamundi sobre lo que se vivió con papi. Siempre tú vas a aprender algo nuevo. Perfecto. Siguiente imagen. Siguiente, Esteban. Ay, el cacique. El cacique. Un gran amigo de mi padre. Fue un gran dirigente juvenil. Luego fue una persona, yo diría que él es medio fuché. Las partes buenas. Perfecto. En ese sentido. Siguiente imagen. Milagros Ortiz Bosch. Ella fue prácticamente hermana de mi padre. El papi mismo lo dijo. A eso no hay nada que agregar. Su hermana Blanca. Su hermana Blanca. Ideológicamente está cerca de Peña. Yo a veces digo que sí, a veces digo que no. Yo no estoy muy contenta con su desempeño en ética. Siguiente imagen. Si yo hubiese sido ella, yo cojo un cargo fuera del país. El próximo imagen. Es un cargo de mercado caliente. Ahí está. Felipe González. Felipe González. Gran amigo de mi padre, expresidente de España, uno de los ideólogos de la Unión Europea. Y tuvo razón cuando dijo que mientras más bajara en la tumba, su nombre más iba a crecer en el imaginario popular. Gran amigo del doctor Peña. Gran amigo de mi padre. Hace poquito el gobierno dominicano le hizo un reconocimiento en el palacio. Un gran amigo de la República Dominicana. Y fui invitada al evento. Y yo fui con muchísimo gusto. Un gran amigo no solamente de mi padre, sino de la República Dominicana. Perfecto. Siguiente imagen. Mi hermano, el gordo, va a ser el niño lindo de papi. Como él mismo se dice cuando está de buen humor el niño. José Fran, yo diría que a veces la gente no lo comprende muy bien porque José Fran es un activista. Él es lo que vino a ser Monseñor Núñez Collado. Él es esa persona que el director de orquesta, vamos a decir. Y los directores de orquesta a veces toman decisiones que para la gente son incomprendidas, pero que para que la obra salga bien, hay que tomarla. Entonces, ese es su papel. La gente tal vez hubiese preferido que fuese otro, pero alguien tiene que hacerlo. Además, hay que entender que él es y ha sido muy independiente en sus decisiones. En sus decisiones desde un principio. Sí, vamos a ver. Siguiente imagen. Miguel Vargas Maldonado, otro incomprendido. Pero ¿cómo así? Explícame eso. Vamos a ver. Yo quiero que tú me convenzas de por qué. Defiéndelo, defiéndelo. En el 2016. Un hombre tan cuestionado. En el 2000. Pero ha sido extremadamente... Por sus acciones políticas. Por sus acciones políticas. Claro, porque él ha sido muy exitoso. Sí, sí. Como empresario y además como funcionario fue exitoso. La gente ni siquiera tiene idea de cómo construir... De que toda la tecnología que tiene que ver con telecomunicación en este país la construyó él. Porque él era el jefe de esa área. Pero políticamente no deja avanzar al PRD. No, no es así. En el 16, y es a lo que se habla poco, no sé por qué. Nuestros diputados, en aquel momento, que la mayoría ya no están en el PRD, iban a firmar la modificación a la constitución. Quisiéramos nosotros o no quisiéramos. Y eso lo sabe... ¿El pacto de las corbatas azules? No, en el 16, nuestros diputados iban a pactar para la modificación de la constitución por encima del PRD. Y que salga cualquiera de ellos y me desmienta. Eso todos lo sabíamos y ellos lo decían que yo lo iba a firmar por encima de la cabeza de Miguel, por encima de la cabeza de él que fuese. ¿Había corrido grasa en ese interés de ellos por firmar la modificación? No, no sé lo que se dice y yo no lo puedo probar, pero... Ni afirmar ni desmentir. No lo puedo ni afirmar ni desmentir. Siempre se ha hablado mucho del hombre del maletín en el Congreso. Ante esa coyuntura, nosotros, nadie nos iba a creer que nosotros no estábamos detrás de eso. Y yo opino desde mi ingenuidad que nosotros debimos haberlos dicho aunque firmáramos. Estamos firmando, pero estamos firmando obligados por las circunstancias. Pero él permitió que esa decisión de nuestros congresistas se le pegara a él, por decirlo de alguna manera, y cayera sobre sus hombros. Y eso es algo que la gente no lo va a entender. Lo que estamos en política o en el periodismo sabemos que más o menos así que fueron las cosas en aquel momento. Pero abril... Pero él no permitió que eso se... Le cayera a quienes tenían que caerle. Eso te lo puedo entender. Pero no puedo entender por qué Miguel ha perdido a sus colaboradores más cercanos, gente que hicieron historia en el PRD. Porque se ve a un Miguel terco que no quiere... Porque él confía demasiado en la gente y le da demasiado a generales que no debiera dar el control total de sus ejércitos. Pero caramba, caramba, el PRD es una institución política que debe ser más abierta y más democrática, creo yo. No, pero nosotros vamos a convención, vamos a ver quién gana ahora. Pero precisamente una parte de los que van a convención fueron los que tuvieron el control total del PRD en los últimos ocho años. Entonces, cuando ellos tuvieron el control total y parieron esto... Era bueno. Era bueno, era bueno. ¿Te refieres a Fiquito Basti? No, a todos. Ah, bueno. Siguiente imagen. Siguiente imagen. Mi padre. Bueno, papi... ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo recuerdas? Un ser humano excepcional, un padre cariñoso, un ser humano sacrificado. Que yo hubiese querido que por lo menos cumpliera el último de sus sueños si fuera por un día. Porque eso como dicen, nadar tanto para morir en la orilla. O sea, toda una vida de sacrificios, de esfuerzos, de trabajo, de que son de constancia. ¿Tú tienes resentimiento por lo mal que lo trató una clase política y oligarca del país? No, porque él decidió estar en política y él decidió también perdonar... ¿Qué es lo que más te duele de lo que se le hizo a Peña Gómez? ¿Qué me duele todavía hoy? Que le sigan negando a lo que además de que no es a lo que le puedan negar, todavía le sigan como quien dice sacaliñando su liderazgo, su impronta, su trabajo. O regateándose. Se lo siguen regateando. Entonces, que 25 años después todavía sean tan poquitos como para ni siquiera quererles aceptar su grandeza. Eso me duele. Pero rencor no, porque cada quien es... Todo en esta vida se paga. Absolutamente todo. Entonces, que se encargue la vida. Siguiente imagen. Siguiente imagen. Bueno, parece que no tenemos más imágenes, pero sí, yo te voy a sorprender. Ponme el video, Esteban, por favor. Ponme el video de abril. Porque ella tiene cualidades, cualidades que vamos a resaltar aquí. Espérate. Las cosas no son así. Suéltalo. Bueno, parece que no pusiste el audio, Esteban. Espero que nos confirmen. Ahí está en el aire. O sea, que ahí las personas están escuchando. Abril, ¿dónde es eso? ¿Qué pasó? Explícanos. Eso, bueno, los peñas somos todos. Oye, pero mira, todos los artistas. A los peñas les encanta cantar. ¿Le gustaba cantar al doctor Peña Gómez? Sí, sí, papi, le encantaba. ¿Y declamar? La malagueña era su canción preferida. Oh. Y Te sigo amando, creo que fue una de las últimas, que era de una novela que se llamaba a sí mismo en ese momento. Papi le encantaba cantar. Es algo que también le gusta a José Fran, le gusta a Lene, Tony le gusta, pero no lo hace tanto. Tienen esa vena artística. No tiene tanta, no tiene tanta luz. Tanta gracia. Tony, lastime el oído, Tony, cuando canta. No, 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 para nada. Pero no, no, José Fran tiene en ese sentido mejor voz. Pero sí, a nosotros nos gusta mucho la música, papi, le encantaba. Él siempre decía a gran cantante frustrado, que posiblemente, si él no hubiese terminado en política, hubiese terminado en la música. Qué bien. Bueno, Abril, agradecer tu presencia en este espacio, siempre grata. Una conversación amena, interesante, profunda también, porque Abril no solo es política, sino que es periodista también, una persona dedicada a la lectura y a la investigación. Bueno, despídete de esta gente que te está viendo. Muchísimas gracias por la oportunidad de venir a hablar de mi padre en este 25 aniversario de desaparición física. Recuerden las dos actividades que tenemos los próximos dos jueves en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero también estén pendientes nuestras redes. En la Pedro Mir, ¿verdad? En el salón de la biblioteca Pedro Mir. No va a ser en el Manuel del Cabral, pero si siguen mis redes, Abril Peña Breu, nosotros vamos publicando. Pero en el transcurso del año también, y en la página de la UASA, se está haciendo un festival de cortos de cine. Doctor José Francisco Peña Gómez, la Fundación Peña Gómez va a dar medio millón de pesos en metálico, a los ganadores pueden participar desde cualquier universidad o cualquier persona a nivel individual en este festival de cortos. También se van a publicar mangas, dibujos en papel sobre la vida de papi, van a hacer seis entregas. O sea, se van a hacer muchas cosas este año para recordar al doctor Peña Gómez para acercarlo a las nuevas generaciones. Bueno, qué bueno. Muchísimas gracias a la gente que nos ha estado viendo también a través de las redes sociales. Ahí está Josie Reyes, Raidi Alexander, María Mora, y está también Tirso Feli, muchísima gente más que ha estado con nosotros en el día de hoy. El próximo sábado nos encontraremos aquí en Global 80 TV de Claro y a través de nuestras redes sociales. Bye, bye. Gracias.